Si No puede ser así, luego estoy bien pixeleado Hazme una raya aquí en medio No me metes, es un chingo de peludo Le da un chingo en la garganta Ah, nunca te corté de... No me interesa Andrea Pues no te voy a cantar ahorita Dime Hace lo que nos dice Me va a decir mamá, estás loco, cuando vea que corta el pelo, es que nosotros tenemos una máquina en la casa, ¿es que veniando a cortarte el pelo? No sabes, mi hijo, mi hijo, va para tu casa cuando te hablé, porque me dijo, ¿eh? ¿Cuando te hablé? Sí, ahhh, oye, es que tengo caspa, ahhh, me dijo mi mamá que tenía caspa, me dijo, Ese es muñonzote que tiene, bien grande, como un brazo muy grande, ¿cómo? Un muñón, hombre, hay un pedazo, sí, nada, me he hecho mal, sí, díete, pero no como estoy, a ver, quita esa mierda, vas a decir, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita?